Igualmente, tradición de años, formando jóvenes en este espíritu grande, en esta fortaleza, esos jóvenes que se necesitan en México, grandes institutos, grandes valores, grandes almas para un gran país que tenemos que ir formando todos juntos. Bienvenidos, Instituto Oxford. Y es importante, Jorge, que comentemos que están empezando con estos 30 años del torneo, pero también el Colegio Primbre Alpes tiene algo que festejar muy importante, ya muchos años en Querétaro, de un trabajo árduo, de un trabajo grandioso que se ha visto en este nuestro colegio. Así es, es un gran gusto pertenecer a esta organización, a este también colegio de Querétaro. Pues tenemos, al Instituto, no, perdón, al Instituto Rosedal, el Instituto Rosedal Lomas viene ya. Instituto Rosedal Lomas, bienvenidos. Y está llegando también el Instituto Rosedal Vistermosa, también bienvenidos. ¡Adelante a cancha! ¡Qué honor tenerlos aquí con nosotros! Cae un poco la luz, pero no el entusiasmo. Los Institutos Rosedal que también han dado mucho de qué hablar, de grandes bondades, de mujeres que han cambiado nuestro país. ¡Vamos pues ahora la bienvenida al Instituto Irish, Irish Institute Femenino de México! ¡Vienen aquí con los colegios tradicionales, Irish Institute Femenino de México! ¡Qué bueno que nos acompañan! ¡Ahí vienen con San Patricio! ¡Así es! ¡Se vea por ahí! ¡Blanco y verde! También tenemos ya listos, al Irish Institute Femenino de México, ¡Bienvenidos! ¡Viene también por ahí el Kinder Andes! ¡Bienvenidos! ¡Kinder Andes que está! La verdad es que el Irish Institute es bastante grande, ¡me los cabos! ¡Bienvenidos al Irish Institute masculino! ¡Y ahora sí aparece el Kinder Andes! ¡Kinder Andes! ¡Bienvenidos los Kinder que están haciendo un gran esfuerzo para traer a los chavitos a venir con nosotros! ¡Viene también el Kinder Edelweiss! ¡Viene también el Kinder Edelweiss! ¡Viene también el Kinder Edelweiss!